Niandú Guanaco, hoy viniste de saco Udu, dime how are you Tatú, hoy viniste en tutu Coatit, ¿quién te trajo hasta aquí? Aguaraguasú, Aguaraguasú, el último eres tú Y ahora que estamos todos podemos comenzar A imitar a estos animales que acaban de llegar El señor Niandú tiene alas y no vuela Largas patas para correr rápido, rápido al sur Corramos como hace el Niandú A ver cómo lo haces tú, a ver cómo lo haces tú La pingüina, lenta y buen caminante Se mueve de un lado a otro cuando camina para adelante Caminen como hace la pingüina Como hace la pingüina de un lado a otro cuando camina El guanaco se destaca por escupir Hagamos como el guanaco No, para, 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 para ¿Cómo vas a escupir? Estás loca ¿No haces otra cosa el guanaco? Sí, relincha Sí, relincha Y bueno, dale, ¿cómo relincha? Así Muah ¿Cómo? Así Muah Bueno, dale, hagamos eso Relinchen el guanaco hace así Muah El guanaco hace así Muah Hace así La señora Pudú Parece un pequeño ciervito Y cuando el puma le asusta Corre bajito, corre bajito Corramos como hace el Pudú A ver cómo lo haces tú Corriendo bajito como el Pudú Corriendo bajito como el Pudú El tatú carreta tiene una casa carcasa Y cuando el puma lo asusta Se hace bolita y nada le pasa Hagamos como hace el tatú A ver cómo lo haces tú Bolita, bolita como el tatú Bolita, bolita como el tatú La señora Cuati es un poco atrevida Camina con sus cuatro patas Con la parriba, con la parriba Caminen como hace el Guati A ver cómo te sale a ti Con la parriba como el Guati Con la parriba como el Guati Con la parriba como el Guati El aguaraguazú es parecido a un lobo Y cuando cae la noche le gusta aullar Au au le gusta aullar Au au Hagamos como hace el Aguaraguazú A ver cómo lo haces tú Au 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 ¡V הרijk te una pelata aullar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!